¿Qué es la Olimpíada de Comercio? Todas las actividades que se hacen todos los años, ya sea dentro del predio mercantil o dentro de nuestra sede social acá en la Guardia 725. Te quiero decir que mañana jueves empezamos con la actividad del fútbol por 7 en este caso, donde hay 8 equipos inscritos, a partir de las horas 22 y 30 empieza en nuestro camping mercantil, todas las noches hasta culminar en que salga el campeón y el subcampeón, donde se lo va a premiar el día lunes 23, que es feriado por el Día del Empleo de Comercio, y se van a entregar las copas y los premios, las medallas y todo lo que haya que entregar con respeto a este campeonato. Y te digo que el día domingo está la maratón, el tercer año consecutivo que estamos haciendo la maratón, que es importante, que reúne a los compañeros de empleo de comercio y también para los particulares, donde hay una categoría de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y 50 a 60. Varias categorías, se corren 7 kilómetros y medio aproximadamente, salen desde acá de la guardia 725, un recorrido hasta llegar por el camino de la cárcel y llegar a la calle Macacha Güeme, donde desembocan en el predio mercantil, en este caso lo vamos a estar esperando ahí en la cancha a todos los corredores que participan, tienen premio, tienen medalla, inclusive todos los participantes van a participar de un sorteo de una bicicleta, que está justamente ahí adelante, ustedes la pueden ver, y ese es un premio para cualquiera que haya participado. Así que es algo muy importante, muy lindo y de alguna manera es una actividad social y es para los compañeros que participen y lo invitamos justamente a anotarse, ya sea acá en la guardia 725, sino el mismo día, de 8 hasta las 9, vamos a estar inclinando acá, de acá sale, y sale la maratón para llegar ya al predio mercantil. Todos días con muchas actividades, sobre todo muy deportivo, ¿no? Y tranquilo y saludable. Sí, sí, claro, en este caso te quiero acotar que justamente el día 26 de septiembre es Día del Empleo de Comercio, por ley ya está establecido, feriado nacional en todo el país, hay cierre de negocio en todo el país. Lo que se estableció con las cámaras empresariales es que el día 26 se corra, se puede correr hacia adelante, hacia el lunes posterior o hacia el lunes anterior. En este caso, este año se corrió al lunes anterior, se va a hacer el día feriado el día lunes 23. El lunes 23 los compañeros empleados de comercio dentro del convenio 130 barra 75 no tienen que prestar servicio de ninguna manera, es no laborable para ellos, para todos nosotros. Es decir, en este caso no es obligación de prestar servicio ni cambiarlo por ningún pago de hora extra ni pago de feriado o nada. Es decir, es el día y es un derecho de ellos para que descansen. De alguna manera nosotros el festejo lo hemos llevado para el mes de noviembre, el aniversario de la fundación del gremio, en la cual se va a hacer la cena de gala y entrega de distinciones y todo lo que tengamos que hacer en la cena. El año pasado no la pudimos hacer, pero este año estamos abocados a hacer una sola cena que va a ser el 23 de noviembre. ¿Algo más para agregar, don Luis? Y simplemente invitarlo a los compañeros a participar de las olimpiadas y de participar el lunes feriado justamente en el camping, donde pueden pasar un día menos de camping, ya sea para tomar mate, para pasar el día. Y de paso participar de las olimpiadas en la entrega de premios a los compañeros ganadores, por supuesto.